Hola entrerrianos, hola entrerrianas, muy buenas noches, muy buenas noches a todos, a todas las que están aquí pero también, muy buenas noches a los miles y miles de entrerrianos que seguramente estarán siguiendo este momento histórico, inédito en la provincia de Entre Ríos porque producto de la reforma de nuestra constitución provincial, este gobernador es por primera vez quien haciendo uso y derecho de esa cláusula constitucional, asume con el mayor compromiso de su vida su segundo mandato en la provincia de Entre Ríos. Quiero agradecerles por muchas cosas, decirles gracias a los entrerrianos por haber creído en este gobierno que impuso desde el primer día y aún en las circunstancias más adversas, más asiagas, más difíciles, haber aceptado esta propuesta de diálogo, de convivencia, de construcción colectiva, de trabajar todos y cada uno de nosotros en un objetivo común. Quiero agradecerles también a todos los entrerrianos en haber confiado en este proyecto nacional, popular y democrático que iniciara uno de los hombres más grandes de la historia contemporánea de Argentina que en su último acto de generosidad política deja a los argentinos un camino que continúa la presidenta más valiente, más inteligente y de mayor gestión que puede hacer en Argentina que todo aquel que viva en la Quiaca o en el sur pueda disfrutar de lo que este proyecto nacional, popular y transformador ha provocado en estos años. Gracias Néstor Kirchner, gracias Cristina Fernández de Kirchner, no hubiésemos sido nada, ninguno de los que estamos aquí, lo digo con mucha responsabilidad, no hubiésemos sido nada si no hubiese existido esa capacidad transformadora y valiente que tuvieron ellos dos.